Se encuentran en boca de todos los medios. Mediante los años han cautivado la atención de todo el globo, convirtiéndose en la familia más famosa del mundo. Paparaxis, la atención de los medios, lujos y glamour. Este es el ámbito que han creado los Kardashians en su vida. Tras su reality de TV basado en sus propias vidas, el sex tape de Kim Kardashian o la transformación de Bruce Jenner a transexual, esta familia es prueba de que a la mayoría de personas en el mundo le gustan los escándalos. Pero son mucho más que protagonistas de controversias y máquinas de producir dinero. El padre de Kourtney, Kim, Khloe y Rob es el legendario abogado que trabajó en el caso del futbolista americano O.J. Simpson, el cual se rumora que podría ser el padre de Khloe. Es solo uno de los varios misterios y rumores que rodean a esta familia. El clan de los Kardashian-Jenner tiene su propio reality desde el 2007 y se han convertido en toda una aristocracia de la televisión y la prensa internacional. Y no solo las cinco hermanas, sino también sus padres, Chris y Caitlyn, el hermano Rob, sus parejas e hijos, que desde que nacen se convierten en celebridades instantáneamente. Kim, quizás la más conocida de la familia, se ha casado tres veces, su más reciente siendo el famoso rapero Kanye West, con el cual tiene tres hijos. Puede que la actitud de esta familia eternamente sexy te haga pensar lo contrario, pero las cuatro hermanas Kardashian son tremendamente religiosas. Es usual verlas ir a misa en ocasiones especiales e incluso Kim bautizó a su hija North en la iglesia armenia. Viven dedicadas a mantener un físico impecable, no beben, jamás fuman, apenas salen de noche, viven a dietas y entrenan físicamente a diario. El único guilty pleasure de Kim es que le gustan mucho los dulces y chocolates. Introduciéndose en todas las casas del mundo con su reality de TV, con negocios de maquillajes, fashion y sus millones de seguidores en las redes sociales, esta familia se ha convertido sin duda en la más famosa del mundo. Gracias por ver el video.